¡Líbranos Señor! 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 ¡Líbranos Señor Hermanos, para comenzar, aquí están nuestras letanías. Van ustedes a responder a mi voz, líbranos Señor. Líbranos Señor. De un chancudo sobrecargado que ni pica ni deja dormir el hijueputa. Líbranos Señor. De una muchacha del servicio con chobazo peludo, patas sin afeitar y con jarras safaris. Líbranos Señor. De un lotero que se sepa la fecha en que uno nació en la plaza del carro de uno. Líbranos Señor. De un cirujano plástico con un mal de Parkinson. Líbranos Señor. De unas confecciones de almullines en el segundo piso de la casa de uno. Líbranos Señor. De un clavo salido en un tobogán. Líbranos Señor. De que suene el teléfono precisito cuando uno está blanqueando el ojo. Le estará arañando la espalda. Y está gritando, pa, que me va a morir. Líbranos Señor. De una lacrana entre un condón. Líbranos Señor. De estar en un marina al público y que al lado de uno se haga un gay. Y comience a mirarlo, se lo agarre y le diga mucho gusto a Dios. Yo creo que aunque yo lo conozco. Líbranos Señor. De entrar a un baño a lleno y a la hora de vaciar suene el foco porque no hay agua. Líbranos Señor. De mirar el rollo de papel higiénico que solo le queda una vueltecita y uno sabe que no le va a alcanzar. Líbranos Señor. De quedar mal limpiado como pica. Líbranos Señor. De un moco pegado en un tubo de un bus. Líbranos Señor. De un moco de esos sin valor que es uno respirando y él. Líbranos Señor. De un higüe puta mimo detrás de uno arremiándolo en el centro que a uno le provoca recalo. Líbranos Señor. Una gran reír a mí, por favor, por favor. De abrir la ducha para bañarse después de que se ha ido el agua y le cae encima un higüe puta tierrero. Líbranos Señor. De un brillo chillando toda la noche en el cuarto de uno y uno sin poder capturar ese mal parido. Líbranos Señor. De un médico dueño de una funeraria. Líbranos Señor. De ir con la señora al éxito cuando están en promoción. Líbranos Señor. De que la moca le diga a uno, mi amor, tengo quince días de retraso. Líbranos Señor. De un motociclista madrugador. Líbranos Señor. De una toalla de esas de promoción que no secan un culo y le dejan a un las ruedas en las nudas. Líbranos Señor. No se rían, por favor. Después, con seriedad, seguimos. Líbranos Señor. Líbranos Señor. De un borracho enamorado de un disco. Líbranos Señor. De una piranha en un orinal. Líbranos Señor. Líbranos Señor. De un peo sonoro en un ascensor reflexo agente. Líbranos Señor. De un urólogo con dedo grueso y un ñero. Líbranos Señor. 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 Consigna, hermano, consigna, recuerda que todo lo que no es hoy será apuntado en el libro de contabilidad de la iglesia. Consigna, hermano, esto es propósito, aleluya.